Alimenta tu vida es un programa de salud y nutrición para que mejores tu calidad de vida a través del cambio en la conducta alimentaria y en el estilo de vida con fundamentos científicos para todas las edades y las problemáticas en donde la alimentación es un factor fundamental. 16 años de programación. Te espero jueves a las 18 horas por esta señal por metro.